Bienvenidos al ciclo del Cineteatro Libertador de Casilda. Y esta semana tenemos una doble cartelera para ofrecerles arrancando desde hoy hasta el martes inclusive a las 18.30 horas Angry Birds 2, la película con una duración de 96 minutos, esta película de animación, comedia y aventuras secuela de la película homónima del año 2016 que vuelven a la carga con Red, el pájaro de color rojo con problemas de mal genio y sus amigos Chuck, el pájaro amarillo interactivo, Bomb, el pájaro negro muy volátil. En esta segunda parte los pájaros protagonistas y los villanos cerdo de color verde llevarán su conflicto a otro nivel. Todas las funciones en 3D digital y hablada en castellano. Y en la programación de las 21 horas, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, La Odisea de los Giles, película argentina con una duración de 116 minutos, este gran drama de Sebastián Bornstein, protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni y gran elenco. Durante la crisis económica del año 2001, un grupo de vecinos se propone reunir dinero para llevar a cabo un proyecto que podría ser la salida de la decadencia y la pobreza. Pero en medio del corralito de ahorros, sufrirán una particular estafa que nos instalará a recuperar lo perdido. Todas las funciones en 2D digital. Recordamos, Angry Birds 2, todos los días, 18.30 horas en 3D digital, hablada en castellano. La Odisea de los Giles en 2D, 21 horas en castellano. Así que bueno, un fin de semana más que interesante para venir al Cine Teatro Libertador de Casilda. ¡Gracias!